Glorioso Dios, que llenas mi vida y vives en mi corazón. Soy inmensamente gozoso por saber que me amas y soy tu hijo. Sé que cuento con tu protección y tu diario auxilio. Siento tu consuelo en medio de mi llanto y mi suspiro. Cuando estoy sufriendo, tú siempre me manifiestas tu bendito amor. Hoy te agradezco porque puedo sentir este nuevo día en toda su majestuosidad. Por el don de poder despertar y respirar, sintiendo tu presencia en cada regalo que a diario me das. Señor mío, gracias por mi familia, por los seres que amo, por mis amigos, mis conocidos, mis compañeros de escuela y de trabajo y todas las personas buenas que me rodean. Te doy gracias también por todo el apoyo que me brindas, porque nunca falta provisión en mi mesa. Aunque no tenemos dinero de sobra, tenemos todo lo necesario para disfrutar de la vida y para poder ayudar a la gente que tiene necesidad. Sosténme, ayúdame en los momentos de tensión, cuando tengo cosas que pagar y no tengo dinero. Ilumina mi mente para encontrar la solución y la respuesta. Ábreme las puertas de los cielos y envíame lo que necesito. Yo sé, mi amado Dios, que tú lo harás. Ilumina mi camino, Señor mío, así como el de mi familia, para poder siempre andar en el sendero del bien, para no hacer amistades con personas malvadas, con gente que no cree en ti y te rechaza, y buscan lastimar a los demás. Dios mío, sacia mi ser de esperanza y de fe, porque mientras tú me sigas protegiendo y me guardes en tu mano, yo sé que estoy guardado y protegido de los dardos de fuego que me arroja el enemigo. Y si tú permites que yo tenga que enfrentar pruebas difíciles o dolorosas, dame la fortaleza para tener siempre la victoria y para que mi fe en ti no decaiga jamás. Amén. 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 Amén.